10.36, 9.36 en Canarias. Bueno, nos adelantamos. Mañana se celebra el Día Mundial de la Voz y queremos que analicen su voz, que sepan si están afónicos, afónicas, si no. Si es una cosita de unos pocos días que tiene una afonía puntual, bueno, pues les podemos recomendar unas cosas. Si esa afonía se convierte en una ronquera y dura más días, vamos a ver cómo poder cuidarla. La doctora Bellín, yo aquí tengo tres botecitos de propóleo, propóleo, hija mía, en spray, en gotas, en líquido, de 20.000 formas. Bueno, la verdad es que bien cierto es que la voz nos la tenemos que cuidar y muchas veces nos olvidamos de ello. Igual que nos cuidamos el corazón y nos cuidamos otros órganos, también tenemos que cuidar el órgano que hace que podamos hablar, que tengamos voz. Por eso muchas veces cuando tú estabas diciendo si tenemos una disfonía o una afonía de más de 10 días, tenemos que consultar sobre todo con el otorrino y nos tendrá que mirar nuestra laringe. La laringe es el órgano gracias al cual podemos hablar. La laringe es un órgano cilíndrico, es hueco, la verdad es que es muy pequeño, tiene en torno a 5 centímetros de largo, algo menos en las mujeres y en los niños. Y lo que hace es comunicar la faringe con la tráquea. Bueno, pues dentro de esta laringe vemos que hay dos músculos que forman una V, aquí la vemos perfectamente, que son las llamadas cuerdas vocales. Aunque realmente son pliegues mucosos, está recubierto de mucosa, pero es un músculo, por eso los podemos mover y hablar. Cuando se afectan estas cuerdas vocales es cuando aparece la disfonía y por eso tenemos que beber suficiente agua, no fumar y no forzar la voz. Porque son los principales enemigos de estos pliegues musculares. Con el doctor además es especialista en fitoterapia, así que tenemos aquí los propóleos para que me remate cómo cuidar la voz y cómo influye. Tiene mucha fama el propóleo. Sí, el propóleo porque es un antibiótico y es un antibílico y es un antifúngico. ¿Es un antibiótico? Sí, es antibiótico, es un antibiótico natural. Inhibe la replicación de bacterias, incluso puede alterar la membrana de bacterias y rompe las bacterias. Y en el aspecto preventivo va muy bien, para la voz va muy bien. Es que ten en cuenta, Marilo, que una de las primeras puertas de entrada de las infecciones es por la garganta. Tenemos aquí el anillo de Valdeyer, las amígdalas, que son elementos defensivos, que están para eso, para frenar el primer paso de posibilidad de infección. Y esto lo frena. O sea que se puede tomar de forma preventiva. Además, yo siempre recomiendo a mis niños, que lo tomen de forma preventiva, bueno, a mis niños, a las mamás de mis niños, que les den propóleo y algunas otras cositas, como jalearra y demás, de forma preventiva. El antibiótico es mínimo, ¿no?, lo que tiene. No, pero antibiótico natural, o sea, no actúa de forma antibiótica, sino es más preventivo. Estimula nuestro sistema inmunitario, estimula la producción y la activación de los linfocitos T, que son las células que luchan frente a las infecciones dentro de nuestro cuerpo, en nuestra sangre. Esta es la recomendación, niños, mayores, perfectamente. El propóleo, gran amigo.